La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar en la liturgia de las horas estimada familia de hora con el corazón radio punto com en comunión con cristo los invitamos a sintonizar también esta subemisora católica por internet www.hora con el corazón radio punto com las 24 horas del día de lunes a domingo plegaria de completas oración antes del descanso nocturno día sábado dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todo poderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida la vida eterna amén himno cuando llegó el instante de tu muerte inclinaste la frente hacia la tierra como todos los mortales más no eras tú el hombre derribado sino el hijo que muerto nos contempla cuando me llegue el tránsito esperado y siga sin retorno por mi senda como todos los mortales el sueño de tu rostro será lumbre y tu gloria mi gloria venidera el silencio sagrado de la noche tu paz y tu venida nos recuerdan cristo luz de los mortales acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega amén ten piedad de mí señor y escucha mi oración antífona de acción de gracias escúchame cuando te invoco dios defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí y escucha mi oración y vosotros hasta cuando ultrajaréis mi honor amaréis la falsedad y buscaréis el engaño sabedlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escuchará cuando lo invoque temblad y no pequéis reflexionad en el silencio de vuestro lecho ofreced sacrificios legítimos y confiad en el señor hay muchos que dicen quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros pero tú señor has puesto en mi corazón más alegría que si abundar en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo señor me haces vivir tranquilo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ten piedad de mi señor y escucha mi oración durante la noche bendecita al señor antífona del salmo 133 oración vespertina en el templo y ahora bendecita al señor los siervos del señor los que pasáis la noche en la casa del señor levantar las manos hacia el santuario y bendecida al señor el señor te bendiga desde sion el que hizo cielo y tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante la noche bendecir al señor lectura breve del libro del deuteronomio capítulo 6 escucha israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor tu dios con todo el corazón con todo el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz antífona del cántico de simeón ahora señor según tu promesa puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como muere en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que veremos con cristo y descansemos en paz oremos guárdanos señor durante esta noche y haz que mañana al clarear el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría madre del redentor virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permanece siempre virgen recibe el saludo del ángel gabriel y ten piedad de nosotros pecadores recibamos la bendición del padre ángel calderón dios todopoderoso derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén